El Apóstol Santiago Zúñiga No está de carros que querían, pero sí está el 2.8 ahí. ¿Entonces es seguro que va a dar un 2.8? Pues esa es la fe, ya hablamos con los administradores de la empresa de Corporación Flores. Ya el carro que necesito vale 1.200.000 lempiras y de prima vale 220.000. Bueno, tengo muy buenas tardes. Yo soy Nelson Mejía. En este momento les voy a hablar sobre algo que mire que postearon en una página en Facebook. Y es sobre el Apóstol Santiago que aparece manejando un carrito, le prestaron un carrito para clases de manejo. Y para mí eso es muy interesante. Y eso como dicen es algo que uno decreta por fe. Y ojalá pues que al Pastor Santiago le regalen su buen carro. Aunque no fuera una 3.0, esa es la fe que se tiene. Porque ustedes saben que sin fe no se puede agradar. Y que sabemos pues y como dicen de repente viene esa bendición. Y Dios le pone ahí las personas que le pueden donar el carro. A mí me gustaría saber este, qué opinan ustedes sobre este video. Si les pareció bueno, si les pareció malo, si les pareció regular. Cualquier tipo de comentario. Lo pueden dejar ahí en la caja de comentarios. Me gustaría que le den like. Y compartan a lo más que puedan con cualquiera de sus amistades. Nosotros más adelante les vamos a estar notificando cómo estuvo el asunto del carro. Nosotros les vamos a estar hablando también sobre alguna gira que tenga el apóstol y cuestiones así. Solamente. No, pero diga compita que... La Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura.